Anoche la Fiscalía en Chiriquí recibió esa denuncia, se inició de inmediato el ejercicio, la investigación, se han tomado una serie de entrevistas, estamos en eso y el día de hoy nosotros hemos conformado un grupo de fiscales de Panamá que se van a desplazar a Chiriquí a Coahuara en esta investigación a ver cómo podemos esclarecer los hechos. ¿Han podido reunir algunos datos a esta hora ya que puedan llevarlo con algún destino? Bueno, hemos tomado algunas entrevistas en una investigación incipiente, yo creo que cada vez que estamos frente a una investigación como esta donde es la vida de un ser humano a la que está implicada, la prudencia y el éxito, preservar el éxito de la investigación nos lleva a dar solo los datos precisos. Entonces lo que podemos confirmar en este momento es que hay una investigación desde anoche que hay un grupo de fiscales desplazándose hacia Chiriquí a fortalecer a la Fiscalía de Chiriquí en esta investigación. Mire, le reitero, estamos frente a un caso dedicado donde está la vida de una persona en peligro, nosotros lo que podemos confirmar hasta este momento es que tenemos una investigación en curso. Gracias.